Los colegios públicos y privados se preparan para el regreso a clase en reuniones con los directores, pues se tendrá que establecer cómo será o cómo se establecerá la alternancia de los estudiantes, esa semipresencialidad. Daniela Morales, ¿qué se dijo además de los protocolos de bioseguridad en las instituciones? Catalina, pues mire, en este momento justamente los colegios privados están trabajando en mesas para establecer cómo se aplicarán estos protocolos, pero no solamente exactamente en el punto de bioseguridad, sino también en la alternancia, en esa semipresencialidad que habrá a partir de ahora en los colegios de Bogotá. En la siguiente nota les contamos cómo están haciendo estas listas para que los alumnos vuelvan a clase. Los colegios públicos y privados se preparan para que una vez haya vía libre para el regreso a clases, este proceso se haga de forma organizada, pero sobre todo con todos los protocolos de bioseguridad, garantizando la protección de niños y jóvenes. Lo primero será la alternancia o semipresencialidad. Esa semipresencialidad es algo similar a lo que se está haciendo ahora, donde vamos a poder, digamos, enriquecer con unos encuentros un poco más periódicos, pero en todo caso siempre se trata de seguir manteniendo un esquema de educación totalmente estructurada. En segundo lugar, la aplicación de protocolos de bioseguridad, en los que se tendrá en cuenta, primero, recursos, mecanismos de implementación, refuerzos, espacio y ubicación. ¿Esto por qué hay en este momento en el país zonas COVID y no COVID? Porque es que las condiciones son diferentes de municipio a municipio. Me explico, es distinto el que maneje 40 estudiantes por un salón, el que maneje 20 estudiantes por un salón, el que tenga unos accesos sanitarios diferentes a los que pueda tener otros establecimientos. Entonces, pues, digamos, va a estar muy circunscrito a lo que es la realidad de cada establecimiento. Para los colegios públicos, la Secretaría de Educación avanza en mesas de trabajo para prepararse con miras al regreso a clase. Aún no se tiene una fecha específica, pero desde ya se está realizando la aplicación de todos los protocolos y mecanismos de seguridad. En aproximadamente cinco días estará listo este protocolo para establecer si los alumnos irán por grupos, es decir, si asistirá primero bachillerato y luego primaria o cómo se realizará esta alternancia. Y en materia de los protocolos de bioseguridad, también estará listo cómo se aplicará no solamente en Bogotá, sino en los diferentes municipios y zonas del país. Desde el norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol. Daniela, entre tanto, los rectores y los padres de familia se pronunciaron también sobre esta decisión del gobierno de reanudar las clases a partir de agosto. ¿Qué dicen, Catalina Vargas? ¿Qué opinan de esta decisión? Y sobre todo, ¿cómo se van a empezar a preparar para el regreso de los alumnos? Vanessa, pues, las opiniones entre los padres de familia están divididas. Algunos consideran que el regreso de los menores a las aulas es un riesgo, ya que muchos de ellos son extrovertidos y van a querer jugar con sus compañeros sin conservar el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Pero de otro lado, las organizaciones aseguran que esto es un paso importante para el desarrollo de los niños, quienes han demostrado que también han aprendido de esta situación. Por su parte, los colegios y los rectores dicen que ya están preparados para arrancar con todos los protocolos de bioseguridad, pero les aseguran que les hace falta, pues, los lineamientos del gobierno. Las opiniones entre los padres y los más pequeños están divididas. Para algunos, la idea de enviar a sus hijos al colegio representa un riesgo. No, así como está la situación, no. No creo que la salud es el niño. Eso es un riesgo. Uno no sabe, sí, entre tanto niño, uno no sabe cuál es té o no es té o... Al pequeño Daniel Santiago le hacen falta a sus amigos de clase. Y todos los niños vienen a salir, y las mamás, y los papás. Sin embargo, para algunos padres de familia, el tiempo de esparcimiento en las aulas y las clases presenciales son importantes para el aprendizaje de los niños, por lo que prefieren que sus hijos vuelvan al colegio. Es importante porque, pues, uno como papá, pues a mí me toca estar en el trabajo y con las tareas. Pues es bueno porque es mejor que un maestro le explique al alumno, ¿sí? El hijo de doña Marta prefiere ir a estudiar de manera presencial. Ya tiene claros los cuidados que tendrá a la hora de regresar. La Asociación Nacional de Rectores y Colegios Privados celebró el anuncio del gobierno y aseguró que el regreso de los niños a las aulas irá de la mano con la decisión de los padres de familia. Se debe respetar la autonomía institucional y se debe tener en cuenta la opinión de los padres de familia. Son ellos quienes deben decidir si mandan o no a sus hijos a clases presenciales. Para RedPapás es importante que los niños regresen a las aulas y tengan espacios de esparcimiento. Creemos que es muy positivo. Parte de todo esto nos implica empezar a regresar a la normalidad. Finalmente, los padres de familia hacen un llamado urgente para que se garanticen las medidas como el distanciamiento social y el uso del tapabocas por parte de todos los estudiantes en las aulas de clase. El gobierno también, pues los colegios, perdón, también hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que este desembolse las ayudas financieras anunciadas lo más pronto posible a los padres de familia para el pago de las pensiones. Desde el centro de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.